Agentes policiales fueron alertados del hallazgo de un explosivo que sorprendió a un grupo de trabajadores municipales en el municipio de Alegría. Es una granada de mano de fabricación industrial modelo M67. Fue encontrada específicamente en un predio ubicado sobre la primera avenida norte del barrio El Calvario del municipio de Alegría. En momentos que trabajadores de la alcaldía municipal hacían labores de construcción, la encontraron semi enterrada. Estaba un poco ya deteriorada, podemos decir que se trataba de la época de la guerra. El artefacto ha pasado a manos de la división de armas y explosivos de la policía para que se le realicen las experticias y posteriormente proceder a su destrucción. Fíjese que hasta la fecha llevamos 19 artefactos explosivos encontrados. Algunos datan de la época de la guerra y otros que todavía están en uso y tal vez las personas las ocultan enterrándolas esperando la oportunidad de utilizarlas. La policía recomienda no tocar estos explosivos al ser encontrados, ya que se podría activar y provocar una tragedia. Para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.